Sabéis que algunas trufas están entre los alimentos más caros del mundo. De hecho, para comerte una hamburguesa de buey guayú aromatizada con trufa blanca, tienes que pedir una hipoteca con tres avales. Pero no os rayéis, un poco de trufa rayada en una pasta como esta, o como la que nuestro amigo Takeshi prepara en Barcelona, puede ser bastante asequible y, sobre todo, muy deliciosa. Xavi, pero qué maravilla de puesto tienes, ¿cómo huele todo esto? Esto es el bosque de las Ramblas, hombre, claro. ¿Y qué producto tenemos por aquí? Desde Ceps, que para mí es una de las mejores setas, hoy tenemos Ouderage cerrado, que es una maravilla que nos viene ahora del sur de España. Pero si esto parece que es un huevo duro. Esto es de la familia de las amanitas, que nacen del huevo, van explotando hasta crecer y convertirse en algo que parece más una forma de una seta. Y por aquí me está viniendo un olorcito, pero claro, estos son trufas. Esto no sé si se puede considerar de la familia de las setas o de los tubérculos, vamos a dejarlo en trufas. Pero desde luego que es un producto siempre muy especial, la trufa. La trufa, genéricamente, siempre se forma de una forma de lujo o especial, o llámenle como quieras, pero hay muchos tipos de trufas. De trufas negras, que es la tuber melanosporum, ya hay, ya empieza a haber. Pero ¿qué pasa? Que necesitan de frío para su maduración. Entonces nosotros calculamos que a partir de mediados de diciembre empieza a valer la pena. Pero es aconsejable enero, febrero y marzo. Pero Ana, si no pasa nada, si nos llevamos una poquita y la ponemos en un plato, ¿no? Para ir haciendo boca tenemos estas de otoño, que concretamente este tiene una coloración interna muy, muy buena. Si hueles vas a oler, ¿vale? Mucho más suave, pero como bien he dicho, aún no es temporada. ¿Y a qué nos tiene que saber siempre la trufa? ¿A qué sabe la trufa? Sí. Esa es otra eterna discusión. Si tú vas a la montaña a mover tierra o haces un agujero, ese olor de tierra húmeda que desprende la tierra cuando acaba de llover, a mí me sabe a eso. Pues nada, me vas a poner una poquita, a ver si me preparan un plato. Takeshi, mira qué trufa me ha dado el amigo Xavi. ¿Qué plato podemos preparar con este producto? Eñoki. ¿Y qué ingredientes necesitamos? Utilizamos las patatas y la nata, mantequilla y kuzu. La trituramos en Thermomix. ¿Y ya se nos tiene que quedar una cosita así? Así. ¿Y esto qué hacemos con ello? Esto después nosotros la tostamos, mira, ¿ves? Nada que ver con una... Mira cómo cambia, ¿eh? De cómo la hemos preparado. Ahí está. Como está así, pero también te digo, no me lo vuelvas a dar de la sartén, que me he quemado los dedos, ¿eh? ¡Vamos allá! Y ya con los ñoquis sobre la mesa, ha llegado lo mejor de todo, que es rallar la trufa. Vamos allá. ¿Cuánta quieres? Más, más. ¿Más? ¿Como para una boda? Pues todo vamos, una fiesta. Tú sí que sabes. ¿Sigo echando? Ya está, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pues a ver qué tal te ha quedado, amigo. Conme por lo menos kilo y medio para llevar en un tupper, ¿eh? Seguro. Esto está de lujo. De hecho, yo no te voy a dejar nada para ti. De hecho, yo no te voy a dejar nada para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!